Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz alias arroba Paco Mola y como ya os dije en un vídeo anterior de hace ya unas semanitas en el que os enseñé a instalar Medal en PC, hoy os traigo lo mismo, cómo instalar Medal pero en Android. Que queréis saber qué es Medal, para qué sirve nuestra Android, cómo instalarlo, cómo configurarlo y cómo empezarlo a utilizar, entonces os recomiendo que no perdáis detalle del siguiente vídeo. Ah, y recordad que todo lo que hago, lo hago desde la aplicación versión gratuita, sin necesidad de tener que coger la suscripción Premium, así que te recomiendo que no te pierdas el siguiente vídeo. Bien, una vez dicho esto, la entradilla del vídeo, vamos a empezar explicándoos un poquito qué es Medal, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, Medal es una aplicación gratuita y una red social en la que podemos colgar nuestros clips de vídeos, ¿vale? Pero aparte de eso, Medal tiene dos aplicaciones, una que es la, digamos, la red social, que sería como un TikTok, ¿vale? Donde podemos colgar nuestros vídeos cortitos y después está la aplicación que te va a permitir hacer esos clips, ¿vale? Es una aplicación que tenemos que configurarla bien y hace la función de que en los juegos que son compatibles con la aplicación, nada más abrir el juego, te va a pedir permiso para iniciar la aplicación, se te va a poner una bolita en la pantalla y esa aplicación va a estar grabando el tiempo que tú le digas continuamente, o sea, grabando y borrando, digamos, graba como un clip de 15 segundos hasta 10 minutos, ¿vale? 15, 30, 45 segundos, un minuto, un minuto, 15, un minuto, 30, lo que tú le digas. Lo configuramos, por ejemplo, en clip de dos minutos, pero graba los dos minutos, va grabando dos minutos, cuando tú le das al botoncito de Medal, pues te recoge los dos minutos hasta que tú le has dado al botón, o sea, los dos últimos minutos del juego, ¿vale? O lo que tú hayas configurado, si lo has configurado en 5 minutos, por 5 minutos, que lo has configurado en 15 segundos, por los últimos 15 segundos, que lo has configurado en un minuto, pues el último minuto, ¿vale? Todo esto es lo que hace Medal, que tengas disponible la opción de en cualquier momento y decir, hostia, mira qué partidaza me acabo de hacer, o mira qué tres kills en el Call of Duty me acabo de hacer, ¡boom! Le doy un botoncito y automáticamente tengo un clip guardado, simplemente ya preparado para subirlo a cualquier red social, TikTok, Facebook, Instagram, el propio Medal, o poderlo editar para meterle efectos y hacerle algunas cositas más guapas, ¿vale? Esto es lo que es en sí Medal, ¿vale? Ahora vamos a enseñarles cómo configurar correctamente la aplicación para que el sistema no te la cierre y para que se inicie correctamente cuando iniciamos un juego compatible. No hace falta elegir los juegos que tú quieres con la aplicación, sino que cuando abras ese juego, se inicie la aplicación automáticamente. Voy a desbloquear mi Huawei Mate XS2, que lo veis que lo tengo aquí en pantalla, y bueno, lo que vamos a hacer es irnos a Aurora Store y buscar Medal, simplemente ponemos Medal, ¿vale? Y nos vamos a ir a la aplicación color lila, ¿vale? La primera que tenemos sería como la red social, ¿vale? Para publicar los vídeos ahí, y la segunda sería la que nos interesa. ¿Veis que yo la tengo instalada? Pues bueno, pues es una aplicación que cuenta con 3.2 estrellas, muy poquitas estrellas para lo que nos ofrece, la verdad, y bueno, cuenta con más de 10.000 descargas y tan solo pesa 7 megabytes. La instalamos como cualquier aplicación de Android, la abrimos, ¿vale? Y una vez la abras, vamos a tener esta interfaz, donde tenemos juegos añadidos recientemente, los juegos que tenemos, los más populares, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de los juegos más populares, añadidos recientemente en la aplicación, pues todos los juegos que hay aquí son los que son compatibles con la aplicación, ¿vale? Cualquiera de estos juegos que descarguemos son compatibles. ¿Cuál es la mejor manera de saber si el juego que a ti te gusta es compatible? Pues abriendo el juego, una vez hayamos configurado la aplicación de Medal, como yo te diga, si tú abres el juego, una vez hayamos configurado Medal y el juego es compatible, automáticamente se abrirá Medal, ¿vale? Bueno, para saber si tenemos bien configurada la aplicación, simplemente bajando el telón de notificaciones y viendo que tenemos esa notificación persistente aquí en pantalla, ya es más que suficiente para saber que la aplicación está rodando en segundo plano correctamente y nuestro sistema no la ha matado, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, una vez descargado Medal, lo que vamos a hacer es irnos a ajustes, ¿vale? Nos vamos a ajustes, nos vamos a la opción de aplicaciones y dentro de aplicaciones, clicamos de nuevo en aplicaciones y arriba en estos cuatro puntitos que es característico de Huawei, en otros terminales son tres puntitos en vertical, ¿vale? Pues bueno, pues le damos y vamos a donde pone acceso especial, ¿vale? Optimización de batería. Aquí vamos y buscamos, aquí en donde pone todas las aplicaciones, pues pondrías aquí Medal, ¿vale? Buscan Medal. Le das a Medal Recorder y tiene que estar ahí, en no permitir, ¿vale? No permitir que el sistema mate la aplicación bajo ningún concepto. Normalmente estar aquí al principio en permitir, en la parte de arriba, vosotros lo ponéis aquí abajo. Os dirá que gastará más batería, lógicamente, pero bueno, es igual. Tiene que funcionar así. Le damos a Aceptar, ¿vale? Y nos vamos hacia atrás. ¿Qué más? Superposición de aplicaciones. Medal, lo mismo. Le damos y tiene que estar la palometa esa marcada. ¿Qué más? Volvemos hacia atrás. ¿Modificar el ajuste del sistema? No, aquí no hace falta, ¿vale? Todo esto hay que mirarlo bien. ¿Hace su información de uso? Tampoco hace falta. Ah, sí, mira. Acceso a información de uso. Le damos y lo mismo. La palometa, ¿vale? Recordar. Os lo vuelvo a explicar. Optimización de batería. No se permite. Tiene que poner. Superposición de aplicaciones. Sí. Y acceso a información de uso. Ahí le damos que sí, ¿vale? Y si queréis usar la aplicación en cualquier momento, incluso cuando estéis conectados a datos, vais aquí a Acceso a datos sin restricciones y habilitáis Medal Recorder también, ¿vale? Recordad que eso gastará tarifa de datos. O sea, que tenéis que tener una buena tarifa de datos. Una vez tengáis todo esto, simplemente nos vamos hacia atrás, ¿vale? Y aquí, atrás del todo, buscamos inicio de aplicaciones. Si no saliera aquí, igual que en Huawei, simplemente te irías aquí a la pantalla principal y aquí pondríamos inicio, ¿vale? Inicio de aplicaciones. Te sale ahí y en ahí buscas Medal Recorder. Le damos acá. ¿Vale? Normalmente estaría ahí. Nosotros le damos aquí y lo dejamos ahí. Inicio automático, inicio secundario y ejecutar en segundo plano. Y le damos a Aceptar, ¿vale? Con esto ya tenemos la aplicación correctamente configurada para que cuando abramos un juego, la aplicación se abra y te pida permiso para activar la superposición de batalla y que se muestre la bolita con la que vamos a controlar cuando queremos clipear nuestro juego, ¿vale? Os recuerdo que mientras Medal está rodando, cuando jugamos a un juego compatible cuando jugamos a un juego compatible pues la aplicación lo detecta y automáticamente se abre y va grabando ese tiempo que nosotros vamos a decirle ahora en ajustes, ¿vale? Vamos a abrir la aplicación. Yo la tengo por aquí, en la carpeta de los juegos. Creo que la tengo. Creo, ¿eh? Creo, sí. Aquí está. Abrimos Medal y nos vamos abajo, ¿vale? Aquí es donde pone el engranaje de ajustes. Nos vamos y tenemos tres ajustes bien diferenciados, ¿vale? Video, donde aquí podemos poner la opacidad de esa bolita que veis ahí. Eso será la bolita que se os muestra en la pantalla del juego. Podemos poner la opacidad. Yo por defecto lo dejo como viene. Opacidad al 80% y tamaño al 90 dpi, ¿vale? Dpi. Clips. Tamaño lo he puesto a dos minutos. Podéis ponerlo como queráis. Veis que tenéis de 15 en 15, 15, 30, 45, un minuto, un minuto 15, un minuto 30. Dos minutos voy a dejar yo de clip, ¿vale? Después si tengo que editarlo para subirlo a TikTok o cualquier cosa, ya lo hago con un editor de vídeo, ¿vale? Y la resolución la he dejado la máxima que me deja, que es 1080p. Vosotros podéis hacerlo como os dé la gana, ¿vale? Desde 360, 480 o 720. Inicio automático y iniciar con la aplicación. Ya está. Estos son los ajustes que tenéis que dejar. Una vez dejado esto, nos salimos de la aplicación. Nos vamos a abrir el juego en cuestión. ¿Qué queremos grabar? Por ejemplo, en este caso me voy a ir a StumbleGuys, por ejemplo. ¿Vale? No, mira, me voy a ir a un juego sencillo. El Crossy Roar, que es compatible. Y veis cómo sale esto. Permitid que me da el record de grave ahí por ahí de la pantalla. Permitid. Ahí sale el Crossy Roar. Y ahí está la bolita. ¿Por qué? La bolita sale por aquí. Pero yo la he puesto ahí para que no me moleste. ¿Vale? Ahí está la bolita para tomar un clip en cualquier momento. Venga. Vamos a ir con el Crossy Roar. Y veréis qué guapo como hago un clip. ¿Y dónde se van a ir esos clips? ¿Vale? Veamos. Ojo, que me la he jugado ahí. Me la he jugado a la vida, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Madre mía, qué locura de Paco, ¿eh? Ahí va, vamos. Vamos. Ahí me la jugué. Pues bueno, ¿veis? Le damos ahí al clip. ¿Veis que está procesando el clip ahí? ¿Lo veis? ¿Veis cómo la bolita corre? Blum, 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 dando vueltecitas. Cuando acabe el clip, ¿vale? Pues podemos seguir jugando. ¿Veis? Ya sale ahí 120 segundos clip guardado en Meda el TV. ¿Vale? Habéis visto el letrito. Nosotros podemos seguir jugando tranquilamente. Le damos al Play. ¿Vale? Y le damos al juego. Soy un kamikaze en este juego, ¿eh? Soy un kamikaze en este juego. Ahora os enseño. Buah, el tren. Paso mi récord. Ahí me estampé. ¿Qué quiere otro clip? Pues le vuelvo a dar. Y como veis, la bolita está ahí trabajando, pero puedo seguir, ¿vale? Yo puedo seguir con mi juego. O sea, mientras la bolita está trabajando, no hay ningún tipo de problema que yo puedo seguir con mi juego. Ahí está, cayéndome otra vez. Y ahí está la bolita trabajando. Pasando. O sea, un anuncio. No pasa nada. Yo le doy aquí a la X. Y cuando acabe el clip, pues saldrá ahí el letrito de antes. Ahí está. 120 segundos de clip guardado. Ahora vamos a ver dónde están esos clips. ¿Vale? Esos clips se guardan. Mira, me voy con CX Explorer. Le damos a CX Explorer. Y nos vamos a almacenamiento interno de nuestro Android. Y vamos a buscar la carpeta Movies. Dentro de la carpeta Movies tenemos Medaltv. Y dentro de Medaltv, como veis, tengo los dos clips que acabo de grabar. ¿Vale? Como veis, 112 megas y 42,21. Vamos a mirar el... Aquí sale normalmente... Normalmente creo que está por la... No, no está por la hora. Vale, le damos al primero, por ejemplo, este. Y vamos a ver cómo va. Ahí veis el juego. Grabación del juego. Espectacular la resolución. Para compartir con cualquier red social. Para subirlo a TikTok. Para compartirlo con los amigos. Subirlo a Telegram, WhatsApp. Con los sonidos del juego. Es que a mí que haces hoy, ¿eh? Ahí está. Grabación perfecta. ¿Vale? Y lo mismo con la otra. Con la otra le damos. Que sería de 113 megas. Le damos al Play. Tener en cuenta que la aplicación está grabando todo el rato. Y cuando tú le das al Play. Te va a coger los últimos 120 segundos. Porque yo lo he puesto a 120 segundos. A dos minutos, ¿vale? Si lo ponéis a tres minutos. Pues cogerá los últimos tres minutos. Si queréis grabar, por ejemplo. Una partida entera de Fortnite. Que suelen ser largas. Pues ahí ya no podréis. Porque máximo. Me parece que la aplicación gratuita. Máximo. Te deja grabar. Cinco minutos. Creo. Si lo subes más. Creo que te mete una barca de agua. O algo así. No lo sé. Si es hasta 10. Pero bueno. Ahí veis que es simplemente espectacular. Vamos a salir de aquí. ¿Vale? Nos vamos a ir a otro juego. Y veis como cuando detecte el juego. Por ejemplo. Voy a abrir. Otro juego distinto. Mira. Por ejemplo. Este no es compatible. ¿Veis que cuando abro este. No aparece lo de superposición en pantalla. ¿Vale? Este juego no es compatible. Por el momento. Pues no es un juego que yo pueda grabar con Medal. TV. ¿Vale? O sea. Con la aplicación de Medal. Es una lástima. Porque este juego es muy guapo. Es muy conocido. ¿Vale? Y supongo. Supongo que próximamente le darán compatibilidad al juego. ¿Vale? Voy a bajar aquí el volumen. Cerramos. Y nos vamos a otro juego. ¿Vale? Abrimos otro juego. Y por ejemplo. Mira. Stumble. Nada más que la abrimos. Te dice permitir. Lo ponemos así. En su forma natural. Y ahí tengo la bolita. ¿La veis? Yo esa bolita. Eso sería. Esa bolita la puedo pillar. Y cuando aprieto sobre ella. Me salen opciones. ¿Vale? Como no. Que no me salga. O sea. Como desaparece la bolita. Activar el micrófono. Irte a la galería de vídeos. Y aquí irte a los ajustes. ¿Vale? Le damos así. Para moverla. Para moverla. ¿Veis? Como la estamos moviendo. La ponemos en ese lado. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer. Simplemente. ¿Veis? La podéis poner. Donde os dé la gana. Y ahora simplemente. Pues jugaríamos una partida. Le damos aquí a jugar. Y tener en cuenta. Lo que os he dicho. Cuando jugáis una partida. Pues es eso. Según lo tengáis configurado. Es lo que va a grabar. ¿Vale? Va a grabar. Pues en este caso. ¿Cómo lo configura yo? Dos minutos. Pues me va a grabar. Me va a grabar. Los últimos dos minutos. De mi juego. ¿Vale? Ahora mismo. Estoy. Iniciando el juego. Cuando llegue a la meta. De la primera partida. Si es que llego. Porque yo en móvil. No tengo ni puta idea. Jugar aquí al Stamble Eise. Y menos esta partida. Vámonos para allá. Vamos a ver. Como tengo los controles y todo. Madre mía. Mira. Mira como lo tengo. Venga. Vamos. Joder. Me quedaba aquí atrancado. Ay. Lo sabía. Pero sabía que me quedaba ya atrancado. Pero Paco. Déjalo. Se me para. Se me para. Ya estamos con el ping. Bueno. Bueno. Ya estamos con el ping. Por favor. ¿Qué está pasando? malamente el juego malamente el juego empezamos mal ya no llego ni de coña ya no llego ni de coña mira, se queda pillado se queda pillado tío bueno, pues sí que vamos a llegar vale, pues ahora vamos a hacer el clip simplemente clicando ahí en teoría hay que darle un clic y ahí lo veis ahí lo veis trabajando la aplicación veis como está trabajando vale, yo puedo seguir el juego he pasado la pantalla puedo seguirlo, no sé que le está pasando al juego pero ha hecho unos bugueos ahí impresionantes de la hostia, no de la hostia no de la hostia ahí está trabajando está guardando esos dos minutos ahora los iremos a ver y ya cerramos el vídeo por hoy porque yo creo que es un tutorial completamente educativo ¿vale? completamente instructivo de cómo tener Medal en tu Android y configurarlo para que la aplicación te funcione en el momento que te quieres que funcione vamos que no tengas que ir primero a abrir Medal no, no tú directamente te vas a tu juego lo abres y sin ningún tipo de problema ¿vale? pues ya te ya se abre Medal o sea, no tienes que ir tú a buscar Medal abrirlo después abrir el juego no tranquilamente ahí está Paco jugando al límite y ya está me elimino salimos del juego y nos vamos directamente nos vamos directamente a cerrar todo esto lo pongo aquí me voy a CX Explorer vuelvo a ir donde antes recordar la ruta Movies y dentro de Movies me da el TV y ahora tenemos que tener otro vídeo más que en este caso pesa 125 megas y vamos a ver los últimos dos minutos de la partida esa que se ha buggeado tanto fijaros en la resolución de todo qué guapo queda ¿vale? me graba toda la pantalla incluso el launcher este el optimizador de juegos de Huawei y cómo estaba moviendo la bolita ¿vale? te graba todos los últimos dos minutos ¿vale? esto lógicamente si lo quisiera subir a TikTok pues yo vendría lo recortaría desde que empieza el juego ¿vale? toda esta parte que se movía la bolita que se ha bajado el telón de la optimización de juegos yo solo recortaría y lo pondría pues más o menos desde aquí ¿vale? desde que está cargando la pantalla y fijaros la resolución y la calidad con la que grabamos con la aplicación de la turita ¿vale? recordad que si queréis el plan premium vale 6,99 euros yo creo que es un es un pago que la gente que tenga un canal de TikTok que suele subir clips de sus juegos y todo el rollo es un pago bien amortizado ¿por qué? porque mira yo por ejemplo Discord ¿vale? que la gente se lo compra más que nada por tener los emoticonos de otros servidores y por tener la foto en movimiento ¿vale? la foto de perfil en movimiento ¿cómo se buguea? por disco vale 10 euros ¿vale? ¿qué he hecho yo? por ejemplo pues yo me he cogido Discord la opción de 2,99 euros y así me he podido coger Medal la opción premium de 6,99 euros ¿vale? yo en este caso la cogí un mes ¿vale? después ya no la tengo porque con mi opción que tengo con la tarjeta del PC Nvidia tengo más que suficiente y aquí en Android como no suelo jugar mucho pues con la opción que tengo con este Medal gratuito es más que suficiente igual que seguro te lo será a ti ¿vale? pues bien pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido de ayuda si es así recuerda dejar un buen like recuerda dejar tu comentario y recuerda compartir este vídeo con todos vuestros amigos colegas familiares hasta con tu abuelo si hace falta porque esto es un vídeo de calidad es un vídeo de actualidad y bueno lo dicho nos vemos en un siguiente vídeo si todavía no os habéis suscrito al canal recordad clicar por aquí arriba a la bolita le dais y clicáis en la campanita en la opción todas para que recibáis todas las notificaciones y lo dicho que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos